Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Manitas Amigas. En esta ocasión estamos aquí en Fontilles. Es un lugar especial, con mucha energía. Es un lugar donde se hizo un sanatorio para leprosos y para más cosas. Y hay una vieja, bueno, un viejo rumor, una vieja historia. Dan pues ha oído hablar un poco de ella y se trata de qué? Un meteorito. Aquí hubo un meteorito. Sí, un meteorito. Un meteorito, pues parece ser que cayó. Sí, porque cuando ves, somos en el cuenco, ¿no? Más o menos en el cuenco sabes dónde es la meteorita. Y vemos la forma de un cuenco, como es el típico de un meteorito, una bomba o cualquier cosa. Sí, tú ves también cómo las montañas pasan un poco a la esquina, ¿no? Sí. Sí, no va por directo o algo así. Las montañas también, si miramos en Google Maps, vemos cómo están en forma de un cráter de un meteorito. Sí. Y según tu teoría, está ubicado debajo de lo que es el sanatorio. Lo tenemos por aquí detrás. Tiene la pinta, sí, cuando ves el cráter, sí. Tiene la pinta de que está debajo del sanatorio. Sí. Y me comentaste también que había piedras ubicadas en algún lado. Sí, es que la redonda tiene más o menos paredes, ¿no? La cuenca es formada paredes redondas de las claves. Y tiene mucho mica. 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 La que deshazan los olornos, los cristales de olornos, está hecho de mica y cosas así. Sí, tú ves cómo es quema o algo. Mucha piedra de mica que es similar a... Tierra quemada, ¿no? Había un... Mucha presión. Un meteorito o algo así. Y, bueno, ¿tenemos alguna información más sobre la historia de Fontille, su meteorito, su energía o algo similar? Pues, como... A mí me gusta ser ahí, porque cuando ves las árboles tienen una gordo atmósfera. Hay una atmósfera más gordo que normal, los campos, redondos ahí, las montañas... Ni un lado tiene una atmósfera tan gordo como aquí, que casi puedes cortar con el cuchillo. Bueno, yo hace retratos, yo veo color, expresión de cosas, y de aquí nunca estaban en un lado con una atmósfera tan gordo. Sí. Podríamos decir que tú eres una persona muy sensible porque hace retratos, o sea, con óleo, con pinturas, crea retratos, y eso te hace ser una persona sensible a las energías, podríamos decir. Y tú, al venir aquí, pues, notes una energía que te puedes cortar con un cuchillo. Sí. Y, bueno, es una cosa, pues, cargante y tal. Sí, no sé qué tú ves porque solamente puedes hablar para mí, pero creo que todos ven que es muy bonito aquí, un poco extraordinario, bonito. Sí. Y se han puesto, claro, la sanctuaria para algo también aquí. Y todo es un poco más bonito ahí, en alguna manera. Bueno, os comento, pues, esto es un sitio muy, muy mágico. Si venís aquí a visitar algún día en Fontilles, pues hay unas fuentes incrustadas en un margen de piedra, hay unas iglesias muy bonitas, hay muchos sitios así como este donde te puedes sentar y disfrutar del sonido de los pájaros. Y, en general, es un sitio de tranquilidad, meditación, relajación, un sitio santuario y donde es verdad que hay una energía muy, muy cargante y hay como un tal. Rubén está aquí también como un interesado en el tema de este, de efectos paranormales y todo esto. Y quería preguntarle si tienes alguna pregunta para nuestro amigo. En general, todo lo que quería saber, ahora lo sé, pero para mí era impresionante este, que puedes cortar con un cuchillo la atmósfera aquí. Sí, sí. Atención. Haces con el dedo, con huesas así se mueve. Como que dejas una ovela con el dedo al cristal. Sí, sí. Con humedad. Sí, es así. Y, bueno, amigos, aquí tenemos todo el vídeo. Espero que os haya gustado esta historia y, si es así, darle al like, suscribiros, compartir y vamos a intentar crear muchos vídeos más como este para poder entreteneros y poder escuchar historias interesantes sobre esta zona de cosas paranormales y demás en esta serie de vídeos. Así que, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.